Hermano, que el Señor me bendiga en este día de la mañana. Estamos más que contentos de estar en la casa del Señor, gloria a Dios. Dice que no hay un mundo tan grande. Hay que hacer, hermano, miren, eso es tremendo, gloria a Dios. No es lo de siempre, es hacerlo. Hacernos reales nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Alabado sea tu nombre! ¡Oh, mi alma te adora, Padre! ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos, Señor! ¡Te damos gracias, Padre! Una vez más por este precioso día. ¡Oh, mi Dios! ¡Dename una bendición fresca sobre tu pueblo, Jehová! Mirando cada necesidad, cada petición, Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, mi Dios! ¡Me esta ofrenda que va a ser conectada, Padre! La ponemos en tus divinas manos, Señor, porque todo lo que tú haces, lo haces bueno, Señor. Bendice la finanza, Padre. ¡Multiplícala, Señor! Prove, Dios mío, trabajo. Prove, Dios mío, la necesidad, Dios mío. ¡Aleluya! Bendice la obra, Señor, que hemos puesto en tus manos, Señor. Porque tuyo es el oro y la plata, Padre. ¡Aleluya! ¡Oh, te damos gracias, te damos gloria y te damos la honra en este día, Señor! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!